Justo que pensaba en vos, no caí muerto Que le dio al pequeño dios el centro gris del abismo Solo sé que no soy yo a quien duele Solo sé que no soy yo a quien duele Oye dime nena, ¿dónde ves ahora algo en mí que no detestes? Que solo y triste voy a estar en este cementerio ¡Qué calor harás en vos, en mirado! ¡Qué calor harás en vos, en mirado! ¡Qué calor harás en vos, en mirado! ¡Qué calor harás en vos, en mirado!